Comentario 13 BA, 2218, estamos en la Honda Odyssey, modelo 2013, color gris. Esta unidad presenta daños en parte delantera, dañando fascia, marco radiador, faros, salpicadera derecha, con daño en suspensión, daño en puente, puente de suspensión, dañando horquilla, flecha, amortiguador, rin con llanta. Daño en radiador, aparentemente en tolvas también, ya que no, aparecen desmontadas de marco radiador. Un nivel de aceite, cuenta con un buen nivel, un nivel de aceite de motor. Checamos, líquido de transmisión, cuenta con poco, un poco líquido. Checamos por aquí por acá. Checamos al costado lateral, lado izquierdo, convencionamos, presenta daño en salpicadera izquierda. Pequeño daño en el poste, reparar. Puertas, no presentan daño. Pequeño daño en la puerta delantera, del lado izquierdo, reparar. Lienzo trasero, no presenta daños. Parte trasera, sin daños en puerta cajuela. Muy fácil. Todas las partes. Si te pierdes, no solo chica la puerta. Sí, la otra parte. Si te pierdes, no te pierdes. Me cuesta. La otra parte. La otra parte. presenta daño en volante y tablero o bolsas de seguridad estereo original de agencia vestibidas en tela en buenas condiciones cientos gira de asientos en parte trasera cientos completos llenta con daño llenta de refacción eso sería todo llenta de refacción llenta de refacción llenta de refacción llenta de refacción